¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de mi órbita! ¡Apáguenme ese monitor! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de la postera! ¡Es como me siento mejor! ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¡Retiren el bloqueo! ¡Déjenme! ¡Suélteme! ¡Quiero dar un paseo! ¡Sí! ¡A nuestro alrededor! ¡Satélites! ¡Satélites! ¡Sí! ¡Ocerrándonos! ¡Fuera! 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 ¡Fu La sensación, las calles peligran, los mares se cierran, cuidado con la colisión, si encuentro alrededor, satélites, satélites, sigo quemándonos. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de mi órbita, apague el montón! ¡Fuera! ¡Fuera de la atmósfera, es como me siento mejor! ¡Fuera de mi órbita, apague el montón! ¡Satélites! 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 ¡Oberándonos! ¡Gracias!